Bueno, mi gente torero, la calle, me llaman por acá de la Comuna 18 a decirme, no, que supiera el basurero que hay acá, esto es pura basura, esto es bien residencial, y es acá abajo, en la parte de abajo, miren, miren todo esto, miren. Qué tristeza de Cali, hermano, como la tenemos, hermano. Ojalá se acabe este mandato rápido, y ojalá los votantes voten bien, hermano. No van a poder a votar, a inventar con cosas nuevas ni nada, maricano, cosas nuevas, pues sí, cosas nuevas, pero no en el sentido de cosas de lo que sabemos, ¿no? Miren esto, miren esta mierda, no jodas, y esto de aquí para allá, no jodas. Esta es una de las cosas que yo voy a pelear, hermano, tratar de hacer un proyecto para limpiar a Cali generalmente, limpiarla de todo esto, no jodas, miren esto, oiga, qué tristeza, ¿no? Oiga, y donde me llaman, pues estoy arrimando, porque es que hacen la denuncia, ¿no? Qué tristeza ya, bueno. Bueno, no se olviden, fuerza de la paz número 7, toro a la calle, para ver si podemos hacer los proyectos, ¿no? Limpiar a Cali por lo menos, tapar ese poco de huecos, tengo como unos ocho proyecticos más o menos ahí para hacerlos, hermano. Si nos dejan, pues, porque si no se vende la gente por 20 mil pesos para que siga pasando esto en Cali, y que se vende por 20 mil pesos para que siga pasando como todos los que han visto, y de aquí para allá es toda la 18 que está así, llena de basura, de escombros y todo. Qué tristeza, bueno. Ya saben, fuerza de la paz número 7, toro a la calle, estamos en la pelea, estoy re pegado, denuncias y denuncias voy a seguir haciendo, duela a la que le duela. Miren eso, vean, si están viendo, que es toda la comuna 18, vean. Miren. Qué tristeza, y ahora me van a salir con el que no, que hoy pasa la basura, son mentiras. Estos están ahí todas las principales de Cali, ya saben, fuerza de la paz número 7, para ver si limpiamos Cali.